Bueno, uno de los temas que encontramos muchas preguntas, a lo mejor uno de los temas que más importancia se le asignaron, es el tema de la minería, puntualmente. Sacamos algunos puntos específicos para aclararlos y que nos interesa contarlos como tales. A lo mejor no llegamos a todo lo que se nos preguntaba, pero por lo menos los más gruesos, los más importantes, y destacarlos. El primero, uno que preguntaban por qué se había vetado la ley de glaciares en el 2008. Ese proyecto que lo hicieron a parecer como proyecto de Bonazo no es un proyecto de Bonazo, no es de su propiedad intelectual, es un proyecto que le pertenecía a la exdiputada Marta Maffei, que lo toquetearon para presentarlo como nuevo, pero que en definitiva no es un proyecto de su propiedad intelectual. ¿Por qué lo vete a la presidenta? Porque ese proyecto avasallaba los derechos de las provincias, avasallaba el federalismo, porque el artículo 124 de la Constitución Nacional dice que los recursos naturales le pertenecen a las provincias. Y esta normativa específicamente colisionaba con ese punto. Ese avasallamiento federal no cumplía con los presupuestos mínimos con que la Nación vela por los recursos naturales de la forma en que la legislación lo establece. Y además llevaba consigo un montón de elementos que complicaban la vida de recursos indispensables para el funcionamiento natural de la Nación. prohibía la minería, prohibía los hidrocarburos, la actividad gasífera, en algunos casos prohibía la ciencia y la investigación, impedía a la Nación y las provincias realizar obras públicas en la zona, obras que tuvieran que ver con pasos específicamente para conquistar puertos del Pacífico, en Chile. Si la Presidenta no hubiese vetado esta ley por la normativa y el impedimiento de la investigación, no hubiésemos tenido, por ejemplo, posibilidad de tener bases en la propia Antártida, científicas, con lo cual es un disparate geopolítico. Y por supuesto que se dijo en este caso cuando se vetó, después de semejante explicación, es que había habido lobby de las mineras. Un sinsentido, la verdad que la ley no aceptaba ningún tipo de aporte, realmente era un análisis netamente malo, no era buena la factura de la ley, y por eso se tuvo que llevar a ese punto. El segundo tema que nos interesa a nosotros es hablar del tema del agua, el tema de que se malgasta el agua, el tema de la complicación de las zonas mineras, de la utilización del agua del consumo humano utilizado para la minería. La realidad es que muchas son las actividades que utilizan agua para sus unidades productivas. No es la cantidad del agua precisamente lo que importa en el caso de la minería, y ya lo vamos a ver con los ejemplos que le podemos dar. El 95% de los casos del agua que se utiliza en proyectos mineros fue explorada, encontrada, detectada y sacada por las propias empresas mineras, en lugares donde nunca se había utilizado para ese punto. Normalmente son aguas muy duras, son aguas plagadas de metal y de sales, por lo cual no son aptas para el consumo humano, por lo cual este primer confronte que se está pretendiendo hacer poco tiene que ver con lo que realmente se utiliza. Se pretende hacer sentir como que en la minería hay un exceso de utilización de agua cuando en la realidad no pasa ni cerca, por lo que estamos hablando. Un ejemplo nada más, hay un proyecto minero en Santa Cruz que está consumiendo un metro cúbico de agua por cada tonelada día de mineral extraído. Vuelvo a repetir, un metro cúbico de agua por cada tonelada día de mineral extraído. Si nosotros comparamos con una producción muy cercana a donde está este proyecto, que es en los antiguos, también en la provincia de Santa Cruz, donde se producen las cerezas más ricas del mundo, las cerezas espectaculares, ahí se está utilizando 100 metros cúbicos de agua por hectárea, vuelvo a repetir, 100 metros cúbicos por hectárea por día. Si nosotros analizamos eso, cuántas son las toneladas que se sacan por día o que se trabajan por día en el proyecto, vamos a estar dándonos cuenta que tenemos algo así como 20 hectáreas regadas, cuando en realidad la totalidad de hectáreas que se trabajan en los antiguos con cerezas son 3.500 hectáreas, con lo cual estaríamos diciendo que de 3.500 hectáreas que se rígan, se utilizan 20 de ellas para regar la minería, prácticamente inexistente la utilización del agua. Si viéramos por particularmente otra provincia, como es el caso de San Juan, con sus dos proyectos, uno Pascualama, que es un proyecto binacional con una inversión de 3.500 millones de dólares, y otro, un proyecto que está a poder arrancar en estos días, que es el proyecto de Pachón, que es una mina de cobre muy grande en marcha, se habrá otorgado una licencia para la utilización de agua tan solo del 1% de la capacidad hídrica de la provincia de San Juan. Y en el caso de Mendoza, el proyecto de potasio en Malargue, de capitales brasileños con 5.000 millones de dólares de inversión, estamos hablando de utilizar la cuenca del río Colorado, que le pertenece a las provincias de Mendoza, La Pampa, Río Negro, y Neuquén, y la provincia de Buenos Aires. Mendoza nunca destinó algo de su cuota para la utilización específicamente para un proyecto de esta característica, va a ser el 0,5% de su capacidad hídrica, con lo cual queda demostrado que no es la utilización del agua y que muchas veces el agua que se utiliza no es apta para consumo humano. El otro punto es la eventual contaminación que pueden producir las mineras. Los circuitos donde se utiliza el agua o la circulación de agua son cerrados en las mineras. ¿Y por qué tiene tanta lógica que sean cerrados? Porque el agua es la que recolecta el oro fundamentalmente. Si se escapa el agua, se escapa el oro, con lo cual es imposible que eso pueda suceder. Como son aguas de la característica que acabo de mencionar, es decir, aguas duras, aguas con metales y aguas con sales, no son aptas para el consumo humano, la utilización siempre es dentro del mismo marco y si sucediera que hubiera alguna filtración, siempre hay obras de infraestructura preparadas para eso. ¿Puntualmente con qué elemento es el que más preocupación se hace? La mayor preocupación pasa con el cianuro. El cianuro se descubre por 1777, 50 años después de descubierto, cuando se empieza a utilizar en un montón de otras tareas. Se puede inhibir con agua oxigenada, se puede, lo inhibe en la propia rayos ultravioleta. La realidad es que el cianuro no es otra cosa que un sólido orgánico de los carbonos. Sirve para bancar los metales preciosos de los minerales y no se usa en todos los procesos. No necesariamente para extraer oro, hay el caso de Bajo la Lumbrera, en Catamarca, no se utiliza específicamente cianuro para ese tipo de cosas. Se impermeabilizan los suelos, se ponen altas capas de arcillas y membranas especiales, que si tuvieran filtraciones, esas filtraciones se recuperan. ¿Por qué se recuperan? Por dos razones. Una, porque la obligación de las legislaciones ambientales argentinas así lo indican, y otra, porque se recupera oro. Es un tema económico y una necesidad imperiosa. En la provincia de la río de Canfamatín, hay un río que se lo conoce como río amarillo, y de verdad es amarillo, literalmente. El pH de ese río es extremadamente ácido y sería imposible de consumo humano. La utilización de ese requiere de un tratamiento de esa agua y eventualmente si se devuelve esa agua es muchísimo mejor que la que se toma eventualmente del río. Otro de los puntos que buscamos es el de la minería a cielo abierto y lo perjudicial que puede ser para el medio ambiente. Minería, para hacer aclaraciones previas, a cielo abierto es la extracción de tosca, por ejemplo. Es la extracción de carbonato de calcio en la barría para la fabricación de cal. Es el mismo recurso para traer minerales en minería a cielo abierto de la misma manera como se hace para trabajar en este punto. Lo que se objeta normalmente en el marco de las ONG dedicadas a este punto es que eso perjudica a la flora y a la fauna de las regiones. Tiene lógica, si estamos hablando de Centroamérica, donde son franjas muy chiquitas, y lógicamente para poder hacer un emprendimiento de esta característica uno tiene que talar un monte, perjudicar forzosamente a la fauna y dejar las situaciones en una forma complicadísima para la región. No sucede este caso en nuestra cordillera. No nos olvidemos, estamos hablando de lo todo país del mundo en territorio. La cordillera nunca llegó al Estado, nunca llegó la inversión, nunca llegó nada. Es una montaña mayoritariamente árida, están los mayores niveles de evaporación, no nace ninguna vegetación y prácticamente no existe fauna. Entonces, esta situación no existe. En esos ámbitos, en esos lugares, razonemos que Chile tiene un tercio de la cordillera, nosotros dos tercios, en esos lugares 200 hectáreas es como sacarle un pelo a un gato. No existe, no hace ningún impacto, no genera ninguna situación. Para tener un dato, en San Juan la minería emplea el 10 por 100 mil de la montaña que tiene. No existe, es una cantidad penita, muy chiquita. La minería ha sido abierta, es muy controlable por todo lo que se ve. Pocas actividades tienen ese control y monitoreo. Y además Argentina tiene una ley ambiental específica de cumplimiento estricto. Hay un seguimiento muy fuerte sobre este punto en el cual se pretende impedir eventualmente que haya conclusiones de esta característica y que impacten precisamente en conclusiones sobre la flora y la fauna, pero fundamentalmente sobre la gente. Ninguna de estas situaciones sucede y nuestro país que tiene necesidad de explotar y que tiene muchísimos emprendimientos preparados para hacerlo, no da lugar para que sucedan cosas de esa característica. Gracias. 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 Gracias.